Marlaska, ¿qué hace usted todavía en el Banco Azul? ¿Por qué no ha dimitido? ¿Y cómo es posible que el presidente Sánchez no lo haya cesado? Márchese. Ni el tatuaje en su muñeca ni el título de su autografía dicen la verdad. Usted da pena y miedo. Ha perdido toda legitimidad. Usted es un ministro acabado. Le pido que no tenga la desvergüenza de llegar al sillón de la justicia todavía como ministro. Dimita. Váyase, señor Marlaska, mucho más después de la mentira de hoy, si es que conserva un mínimo de honor. Deje, eso sí, la puerta bien abierta que pronto le seguirán Sánchez e Iglesias. No solamente es usted un déspota, es también un mentiroso. No tiene usted dignidad. Ha mentido, señor Marlaska. Tiene que dimitir. No le queda otra. No, no voy a dimitir porque, como he dicho y repetir, no he cometido ninguna ilegalidad. Ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad. No, no voy a decir.